La actriz Rosita Pelayo habla sobre la operación que se realizó en diciembre pasado, pues se ha encontrado delicada de salud. Las terapias de manos, pies y todo eso. Ay, ya quiero caminar, quiero caminar. Pero, ¿en qué se mantiene trabajando la actriz? Mi conferencia, mi conferencia se llama ¿Cómo darle un sentido a tu vida? O hashtag, uy, me duele pero me río. Entonces, realmente sí, la gente se ríe mucho en la conferencia de mis estupideces que me han pasado en la vida. Y la gente sale muy reflexiva o muy, ¿cómo te diré? Pues sí se conmueve la gente de lo que yo les platico y les hablo, de que yo vivo en una cama y una silla de ruedas, ¿no? Y que, pues tiene uno que buscarle el modo, tener el buen sentido del humor. Porque es lo único que te mantiene bien. Es la mejor medicina que puedes tener, el buen humor. Rosita comenta que le gustaría regresar a la pantalla, pero ¿en qué proyecto? Bueno, si me tienes sentada así, yo puedo lo que sea. No hay nada que te impida. No, nada me impide. Si yo estoy sentadita, aquí puedo chismear y cotorrear muy a gusto. No, mira, a mí la verdad me gustaría más conducir, ¿no? Y, pues sentadita puedo conducir muy bien, lo que sea, y lo hago. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Omar García, La Cuchara. Gracias. 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 ¡Gracias!